Vamos por último con el tercer teorema de isografía, que nos dice lo que tenemos en la pantalla. Que si tenemos un grupo con dos subgrupos normales n y m, y n está dentro de m, es decir, tenemos la siguiente situación. Vale, antes de la demostración, vamos a poner una nota para que se vea qué es lo que estamos haciendo. Primero, tenemos un grupo G con dos subgrupos, m y n dentro de n. Vale, entonces, la parte de la derecha es a este grupo cociente, G entre n, hacerle el cociente por este grupo. Y lo que nos dice el teorema de isografía es que si a este cociente G entre n le hacemos el cociente por m entre n, lo que obtenemos es G entre n. Vale, lo dicho de forma muy informal, repito, muy informal, porque no es esto lo que estamos haciendo, es que en la expresión de la derecha podemos simplificar el n. Vale, vamos entonces con la demostración y para saber cómo demostrarlo, sin saberse la demostración de memoria, la idea es recordar que queremos utilizar el primer teorema de isomorfía. Entonces, el primer teorema de isomorfía nos dice que si tenemos un homomorfismo de un grupo en otro, entonces el primer grupo entre su núcleo es isomorfo a la imagen. Vale, pues, ¿qué homomorfismo podemos querer definir aquí? Pues a ver, tenemos que definir un homomorfismo de forma que del grupo, ¿vale? Tenemos que definir un homomorfismo F de algún grupo en otro grupo, de forma que el grupo que apartamos entre un núcleo se isomorfo a la imagen, es decir, a un subgrupo del otro grupo. Vale, pues, en este lado de la derecha, ¿vale? En este lado de la derecha del enunciado, tenemos un cociente. Pues puede parecer natural intentar definir un homomorfismo de G entre N en G entre M, ¿vale? Lo que nos gustaría hacer es definir un homomorfismo entre estos grupos que sea sobreyectivo y cuyo núcleo sea M entre N. Vale, perdonad por esto, ¿vale? Nos gustaría construir un homomorfismo sobreyectivo entre estos grupos con núcleo M entre N. Vamos a ver si podemos hacerlo. Bien, pues, a una coclase con respecto a N, NG, habrá que asociarle una coclase con respecto a M. ¿Vale? En principio, pues, no se ocurre más que una forma natural de hacerlo, ¿no? Que es que NG vaya a MG. ¿Vale? Esto no quiere decir que esto vaya a funcionar, pero es lo primero que a uno se le puede ocurrir, ¿no? Ahora, falta comprobar que esto funciona. ¿Vale? Entonces, comprobar que esto funciona es lo que dejo como ejercicio. Simplemente, entonces hay que ver primero, como siempre, que F está bien definida. Una vez que F está bien definida, pues, queremos aplicar el primer teorema de isomorfía. O sea que, vamos a ver cuál es el núcleo de F. El núcleo de F son las coclases con respecto a N que van a la coclase de M. Es decir, son los NG de G entre N, tal es que su imagen, es decir, tal es que MG es igual a M. Es decir, esto es equivalente a que G esté en M. Por tanto, este núcleo son los NG, donde G está en M. Es decir, esto es simplemente M entre N. ¿Vale? Son las coclases de M con respecto a N. Una vez que tenemos que el núcleo es este, que resulta ser lo que queríamos que fuese, falta probar que F es sobreyectiva. Esto es inmediato. Y ahora ya el teorema de isomorfía nos da el resultado. ¿Vale? El teorema se deduce del primer teorema de isomorfía, que era el teorema 2.1. ¿Vale? El teorema se sigue del primer teorema de isomorfía.